Muy buenos a todos señoras y señores y bienvenidos a este nuevo video análisis en el canal donde esta vez les traigo el mazo de Tyranitar EX que digamos que lo estaba jugando antes de la expansión de 151 pero ahorita post 151 tenemos una ventaja grandísima y es este Dodrio que acaba de salir justamente en esta expansión con su habilidad Robo Presuroso que se puede hacer un contador de daño para robar una carta una vez por turno y es una vez por copia así que tenemos dos Dodrios, podemos robar de a dos cartas y así sucesivamente el poke está interesante pero digamos que lo importante es que se hace daño a sí mismo para agilizar el mazo y esto es buenísimo para lo que es el propio Tyranitar EX porque tiene su ataque lanzamiento de montaña que por una energía lucha pega 120 haciendo que descartemos las dos primeras cartas de nuestra baraja pero lo importante es furia relámpago por dos energías de lucha pega 150 más 100 si algún poke nuestra banca tiene contador de daño entonces digamos que esta es la ventaja que tiene Tyranitar EX puede pegar 250 que realmente no es malo si juguéramos Choice Bell podría pegar 280 entonces para que lo tengan en cuenta esa puede ser una opción y sobre todo lo más importante en mi opinión es que tiene 340 de vida es bastante bastante bulky, tiene mucha vida, puede aguantar golpes bastante bien y digamos que esto nos ayuda constantemente a aguantar, a meter presión, a estar metiendo daño constantemente, etc. además al ser Terracristalizado no solo cambia su tipo eléctrico pegándole eficaz por ejemplo a Lugia, pegándole eficaz a Aluminium, a Palkia, etc. sino que también al ser Terracristal en banca no recibe daño siendo inmune a Greninja, entre otras opciones es brutal en este aspecto definitivamente digamos que es un deck que en mi opinión tiene bastante potencial aunque aún le sigue faltando algo lastimosamente es bastante interesante por varias razones además de que al no tener habilidad y pues básicamente la estrategia principal a enfocarse en algo muy sencillo que es robar, establecernos rápidamente y evolucionar rápidamente al Tyranitar esto nos permite jugar por ejemplo Senda Blancasima ya que no jugamos Pokés con Rulebox que tengan habilidad entonces podemos aprovechar esto bastante bastante bien quizá acá vendría bien un Arceus pero es que no lo sé toca mirar el tema de consistencia pero definitivamente esta versión en específico me ha gustado bastante estamos jugando Doble Damián ya vimos en el regional anterior que Damián es bastante OP en mazos que dependan del caramelo es básicamente una híbrida para este tipo de decks porque nos permite buscar caramelo más una tool por ejemplo acá estamos jugando a lo que sea el repartir experiencia para ir cargando a otros Tyranitar y quise probar la tech de restos me gustó realmente, siento que tiene potencial sobre todo porque hay matchups en los que por ejemplo al no poder matar rápidamente al Tyranitar e irle haciendo daño de a poquitos sobre todo los bugs por ejemplo restos va descontando ese daño de encima y siento que es algo bastante bastante útil en torno a ese matchup sobre todo porque si juegan la variante con ¿cómo se llama? Giratina Giratina tiene el Beastar que instamata pero el otro pega 280 y se va deshaciendo de energías si jugamos en torno a los Boss Order, Cuerda Uidas y demás restos va a hacer que nosotros nos curemos constantemente y que el Giratina no pueda matar entonces es algo bastante interesante de resto pues una receta bastante lineal por así decirlo estamos jugando solo 3 VIP pero pues estamos jugando Damián justamente para ello de hecho Damián es un supporter que me gustaría jugar a más copias pero no encuentro que sacar quizás se podrían sacar un par de copias de Acromo de Colres pero Colres me gusta porque también nos agiliza de una forma excepcional sin dar la ventaja de mano al rival como lo sería una Iono y sin tener que prescindir de cartas importantes de la mano como lo sería con una profesora quizás la profesora es lo que podríamos sacar para meter 4 copias de Damián pero bueno esto ya depende de cada uno de ustedes otro poke que también pensé meter es Pidgeot X aprovechando que jugamos 4 caramelos y solo jugamos 3-3 podría ser una respuesta sin embargo son más pokés y esto significa un poquito de pérdida de consistencia podríamos meter una copia 1-1 de Pidgeot el problema es que dependemos del caramelo para poder jugar con el Pidgeot y tendríamos que meter 4 copias de Damián entonces digamos que esto ya depende de cada uno en lo personal esta receta está bastante estándar bastante decente es bastante buena haciendo lo que hace mejor que es cargar rápidamente a sus Tyranitar empezar a pegar duro en banca inclusive tenemos otro atacante como lo es el propio Dodrio que con pico balístico hace 30 puntos de daño más por cada contador que tiene encima como robo presuroso se va haciendo daño constantemente hace que pico balístico pueda meter un daño relativamente decente sobre todo en matchups como Lost Box, etc que tienen pokés con poca vida y que nos permiten matarlo de un solo golpe entonces esta es como la receta la verdad es interesante obviamente hay cartas que se pueden cambiar hay cartas que se pueden cortar por ejemplo restos no la tienen que jugar pueden jugar Escafandra pueden jugar inclusive no sé con un Luminium V y meter una por Steelstone también era otra que se me había ocurrido el problema es que si estamos bajo Path pues el Luminium no va a servir pero pues el chiste es aprovechar el Luminium una vez no haya Path o Epic entonces pues ya depende de cada uno el Arceus Beastar también puede llegar a servir bastante por lo mismo podemos jugar una copia 1-1 por ejemplo echar Beastar buscar ejemplo el Path o Epic y no sé el Caramelo o lo que sea que necesitemos y después sí usar Path para controlar con lo que tenemos en juego además de que sirve como otro atacante aunque pide 3 energías y acá las energías son un poquitico limitadas por eso jugamos Super Caña a veces me gustaría meter inclusive una Zófora o otra copia u otra copia perdón de Super Caña pero pues como que a veces no era tan tan buena sobre todo cuando la robamos en Arlena no sirve de mucho entonces pues ya depende de cada quien aunque no estaría mal podríamos jugar por ejemplo una copia de Zófora sacando una copia de Profesora podríamos sacar o sea las Profesoras jugar una Zófora y sacar una copia de Cold Rest para jugar los 4 Damián porque siento que en este mazo en particular y en varios mazos que dependen de el Caramelo Damián va a ser OP como vimos en el regional anterior donde Charizard ganó a punta de esto pero bueno sin mucho más que decir creo que esto vendría siendo como el resumen del mazo también pues jugamos Viva y Vival a veces me provocaba meter una Squabit pero la banca se nos llena más rápido de lo que creí entonces como que sobraba un poquito además era bastante innecesario al tener todo este poder de robo realmente el Dodrío es bastante bueno aunque no lo crean y lo que les digo lo importante es que él se hace daño para que el Tyranitar pueda pegar 250 es como el combo más importante del mazo y pues el más estándar por así decirlo antes lo jugamos con Lucario no recuerdo muy bien había el nombre bueno el nombre del ataque y de la habilidad hay un Lucario que se hace creo que dos contadores de daño y puede unirse una energía lucha desde el deck es decente y sirve como un buen atacante además de que agiliza energías y pues se hace daño pero siento que no era tan bueno y el robo genérico que nos da Odrío además de que solo pide una energía para pegar y puede pegar bastante bien en turnos posteriores por ejemplo si tiene 9x3 bueno no imaginemos que tiene 8x3 uy joder se me olvidaron las matemáticas bueno puede estar pegando bastante duro en general pero bueno diría que eso es como el resumen espero les agrade entonces los duelos que les voy a mostrar a continuación disculpen si no hice bien los cálculos ahorita ajá no tengo cabeza en este momento pero bueno básicamente se entiende que puede pegar bastante duro cualquier cambio o sugerencia pues obviamente lo voy a estar escuchando sin más pues los dejo con los duelos nos vemos en la próxima adiós vamos a ver salimos con el tiranitar que come popo bueno el arbitar vamos a ponerlo acá y a ver que juega el adversario los boxers vale esta mano está bastante mid entonces hay que venchar manafi tristemente selección floral vale hay que venchar manafi y perder esa yono tristemente a ver vip dios santo es en serio es increíble lo bien que está saliendo la gente la noche de hoy vale greninja y comfy debe tener una carta de switch o jet energy o algo por el estilo imposible que no salga sin una o sea que salga sin una de esas cartas a ver cartas ocultas bota energía de mano que bonita se ve la energía planta robados correcto otro paseo vip claro que si nosotros no tenemos ninguno en la mano vale manafi comfy no se para que venche a manafi pero está bien se llenó la banca lo que significa que no hay ex que nos puedan matar en turno 1 pero el problema es este kramorant falla afortunadamente lo que es el pokegear tiene jet energy pues tiene triple comfy este turno vamos a ver si las energías de esta expansión están brutales o admitir están bastante bastante bonitas poderosas no se como vamos a ganar y si es que vamos a ganar ok se deshizo de un mirage gate podría retirar subir otro ok mana fee jugamos path energía larvita echamos profe uy buenísimo vamos con revisemos que en deck otra vez un bivarela premios entonces tenemos yonoroy el otro turno y vaiduf no vamos así y así no miento así y así sí señor y pegamos 10 con puño tirabuzón vale a ver si lo logramos a ver si lo logramos ya tiene mejor pinta este turno vale flower selection el el grenin ya está apagado el problema es que ya creo que tiene 4 en la lost zone tiene 3 retira su de confi efecto ya tiene 4 ya puede pegar con cramorant es cuestión de buscar una bueno ahí agarraría un price supongo que subimos este larvita echamos bivarela energía turno al larvita está complejo vale retira su de confi está complejo está complejo está complejo a ver remueve que removido no me fijé otro path de pick el path solo está acá para que el grenin ya no aplique su efecto cuerda vida cabrón es que regalarle mana fee no es una buena opción regalarle mana fee no es una buena opción acá porque el el grenin ya me puede estar matando a dos bichos cagados a la risa de por si ya puede matar al doderío puede matar al mana fee y cuando llegue se bola y todo se va a la gaber vamos a ver 110 tristemente mata al larvitar pero bueno no se le puede hacer mucho lo bueno puede echar roy no me hace falta una energía pero bueno la podemos descartar facilísimo vamos acá vamos con ultra all descarto estas dos busco doderío supongo bueno realmente me gustaría otro larvitar solo hay un doderío cuantos larvitar que andas vamos a intentar con el doderío para tener el motor de robo vamos a echar acá vamos a echar roy unimos energía acá y buscamos el dulce acá hay un dulce en premios vale echamos caramelo evolucionamos primero echamos vivarell vamos a robar cartas y doderío vamos a robar otra 10 de daño robamos carta otro doduo bueno está del todo mal podríamos dejarlo es que necesito el espacio no me puedo hacer one shoot no hay giratina o sea técnicamente no me puedo hacer one shoot no creo que valga la pena no voy a pegar y ya está pegamos furia relámpago 500 y ya al menos vamos poniéndonos por delante bueno por delante no en prices pero bien la nesbol nos puede ayudar al siguiente turno entonces a ver confi flower selection ya tiene una mano muy grande entonces tenemos que charrion al siguiente turno flower selection también estamos penando es en energías definitivamente el otro turno es iono sin pensarlo el grenin ya está pagado en cuanto a habilidad caramba había un cebole es mi impresión si un cebole ok si voy a contina ush me encantaría un boss order me encantaría un boss order para subirle ese tina e instamatarlo todo 50 complejo cuantas tienen en la lost zone 5 en la lost zone ok cold red 7 en la lost zone ya tiene acceso a mirage gate uff se complica honestamente si robo boss order me concentro en matarle a ese giratina pero como es mi suerte no quiero robar boss order a ver menos una energía planta acá tiene otra mirage gate correcto ya va a ir cargando al tina quiero creer se complica bastante y es que el instakeyo de giratina está brutal yo no no creo que me salve ok eso es muy importante carrito de cambio correcto sube a ese comfy echa flower selection solo tenía energía psíquica es que aun si no entiendo se echó el bistar perfecto otro mirage gate cargará el greninja ok o sea por nosotros perfecto aunque si carga el giratina puede remover las energías del greninja jet energy al greninja solo me puede pegar 90 ya chocó el res no hay voz orders me da bastante igual en este punto el greninja solo me pega al títar supongo a no ser que sea pendejo y los dos ay este tipo merece perder ok muy mal ahí muy mal ahí no sé creo que se olvidó la existencia manafi o algo por el estilo si no ha sido el momento más lúcido sí GG merecías perder a decir verdad pésimo jugaba por él pero me llevó la victoria a ver el rival está terminando de prepararse también acá tenemos acceso a dodrio dodrio biduf larviter y robamos un títar bastante bueno de hecho me conviene el rival inicia entonces también tenemos acceso a lo que es un supporter si es que lo robamos como está la mano dudo que robemos un supporter pero no estaría mal a ver 250 me oscara creo que tiene 310 va a ser difícil one shotear esa gata y no sé por qué colocó manafi vale energía básica albaiduf y termina turno nice esto es bastante bastante bueno robamos otra energía básica de 8 que jugamos y nesbol coloca albaiduf no hay baiduf no me jodas y solo hay un dodeo no que premios de mierda ok increíble no hay baiduf no y solo hay un fucking dodrio ah no había otro creo entonces no sé si valía la pena no sé qué re asco ay dios lo bueno es que los dos estamos igual de brickeados porque que él no haya salido ni siquiera con un gato implica muchas cosas buenas para nosotros pero por otro lado se complica ok ultra ball a ver que descarta doble turbo y otra ultra ball supongo que busco un gato o vivarel está bien él si sale con baidu echa vivarel habilidad roba 2 energía básica correcto no retiras vale supongo que va a intentar a ver yugio dame un caramelo o un supporter no sé lo que sea vamos listo caramelazo ponemos energía de turno evolucionamos a este apopitar y pegamos acá con furia relámpago listo 250 para 270 llevamos un price dime que es un baiduf 2 baiduf bueno senda blanca sima no está mal en este matchup y acaba de gastar una mano bastante buena ok nesbol por fin coloca un gato creo ahí viene es prigatito es priputito y termina turno wow pobrecillo está brickeadísimo colres echamos do drigo para robar una 10 de daño robamos vip no nos sirve colres nos da paz yono 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 voz el paz por si se quita el paz y matamos dos pegamos 500 yikes correcto otro prize es un baiduf joder ok nada es que acromo acromo es uno de los mejores supporters del juego actualmente colres es brutal ese bicho osea te da 3 cartas te hace excavar 5 ya tiene mi abuscarada ok se complica mi abuscarada le puede hacer tu hit KO a nuestro titar profe vale bota otro mi abuscarada roba 7 cartas lo que les digo este deck a mi se me hace bastante sencillo de jugar y es muy bueno un alakazam correcto energía básica mi abuscarada no pega osea es un turno que me vas a dar 250 de daño noise ok doble boss order vamos a chear esto colgamos otro 2 duo porque creo que hay 2 trio en el mazo no hay 2 trio rico si manafiena no sirve quiero no es que es darle mas si vamos a fallar vamos a fallar vamos a fallar no quiero echar yo no quiero echar el robo presuroso robamos carton na profe de hecho la profe estaria nice pero es que pierdo todo esto no se lo voy a pegar 250 250 a ver furia relámpago 250 ya lo tenemos a un golpe si lo matamos son dos prizes que agarramos asi que aun si lo retira podemos echar boss order subir ese mi abuscarada y empezar a ganar y empezar a ganar a ganar prizes que no no estás obligado a activar supporter osea tu puedes jugar como se te de la gana vale energía almia buscarada xana creo que baraja roba 5 es la vuelta si baraja roba 5 y uno sigue siendo ok unies rasgadoras solo pega 100 y ya esta hay que tener cuidado porque como ya tenemos daño encima a ver dodrio dame algo chido 40, 50, 60, 70 creo que voy a parar el robo de dodrio porque la casa me puede estar matando aunque esta bajo paso de pic me voy a arriesgar solo porque esta bajo paso de pic entonces voy chapita espérame que no se a que te refieres ya volví a hacer la cena ah no he hecho trivias me he concentrado en no perder voy a echar colres esto caramelo ultra echamos caramelazo evolucionamos acá echamos ultra botamos estas dos buscamos acá y ya tenemos triple titar en juego para poder presionar 2, 50 y si me concentré en no perder y perdí son dos prizes que nos vamos a llevar vale y un damián nice aunque ya no nos sirve vale esprigatito sube el puesto activo si rama ahorita juego con gente entonces no se preocupen caramelo vale ya tiene otro mi abuscarada ojo porque mi abuscarada me puede estar matando si esta como 2, 20, 13 no no me mata lol no me mata vale bastante bueno hotel switch hotel switch cierto si señor pues nada creo que me toca sacrificar a ese poke va a ir por fin va a ser jugado y tenemos damián solo para agilizar un poquito el boss me lo puedo guardar damián buscamos lo que es el expi share resto uy restos estaría brutal pero no creo que expi share acá no sirve más y que más tenemos por acuya nada útil realmente entonces uy esta no busquemos yo creo que la cuerda huida vamos a repartir experiencia cuerda huida porque todavía no quiero perder a mi títar suba lo que suba se lo one shoteo con este otro títar si le podemos denegar dos prizes que creo que es lo correcto también él va a sufrir porque sea lo que sea que me suba bueno el alakazam realmente es lo que yo subiría porque está bajo path entonces no le sirve mucho si el titar aguanta mucho 340 es demasiado a ver este si lo podemos estar ganando bueno de hecho pude haber pegado que matara cogiera dos prizes subo mato y se acabo el juego pero no se me gusta el show que hace el path todo lo que tenga rulebox o sea acá cuadro de texto cuadro de regla como ellos él también tiene rulebox solo que él no tiene habilidad todo lo que tenga rulebox no tiene habilidad los radiantes aquí tienen regla para los pokemon radiantes o sea todo lo que tenga regla entonces como pueden ver es bastante bastante chido esa carta pegamos 250 fuera de mi vista otro price otro price que tomamos que tomamos esa cosa solo pega de a 200 entonces estamos relativamente bien otro path para más diversión y técnicamente ya ganamos el duelo el otro turno vos order al alakazam y chau pesca listo esa carta me ha hecho quedarme ya en dos videos tuyos si es que como se llama chimpado contrapazo de pick la sufre mucho ok afortunadamente no salió tan bien unir rasgadoras pega 80 hay 80 porque no tiene no tiene daño encima al títer y acas subimos chop escop furia relámpago 250 gg well played listo esta partida si estuvo clean ojalá fueran más así pedaleamos bastante con el tema de que dos va a ir en premios pero bueno que se le va a hacer vamos a iniciar segundos en esta ocasión a ver salimos con do duo no está mal listo yo diría que no con a mi spy pero si te sirve dale yo jugaría que eres ninja ok nesbol igual la mano la mano está horrible está fatal men a no ser que robemos un damián o un vip o algo por el estilo trivia dale dale hagamos una trivia saben saben ustedes a ver esperen pienso algo chido algo bien bien mamey uy riquísimo se colres nesbol revisemos que tenemos un segundo espera ya algo trivia ok hay vivarell hay doduo solo un doduo uy que asco bueno hay roy hay cosillas están los tres caramelos vale pues yo creo que el arbiter no revise si había si si hay vivarell si el arbiter vamos por el arbiter que come popo echemos esto no me hagas esto profe y vos que asco no puede ser peor la mano vas ay dios triviante a ver ahora si trivia ahora pienso en algo interesante del mundo pokemon y lo hablamos saben ustedes eso está muy fácil a ver que alguien me explique biológicamente según el sentido de pokemon del lore de pokemon del mundo pokemon porque existen los radiantes que son los radiantes en el mundo de pokemon uy lanzarrocas uy what ah porque resisto lucha pero rico caramelo echamos el buen switch nada le gana energía a este señor eeeh ultra ball botamos a estas dos buscamos dodrio dodrio que asco por si acaso y peguemos con furia relámpago lo bueno es que esto ralentiza bastante el gameplan de su ampershidori lo malo es que me gusta establecer banca ah lo bueno es que el otro dodrio ya está vivo veremos es una mutación genética es básicamente como el albinismo en los humanos solo que pasados a los pokemon entonces el problema es exactamente lo que dice axel lord que algunos shiny son problemáticos para la especie porque por ejemplo lo que decía acá del saiter saizor normal y radiante bueno shiny lo que sea el dame esto dame esto y dame esto vosotros dos me dan un poquito igual a decir verdad esto acá por si las moscas gastemos mano y expi share energía acá dodrio ya robó si dodrio ya robó pues pegamos a 50 entonces por ejemplo saizor tiene un problema con el color rojo que el color rojo lo hace volverse loco es como un toro pónganle pero en el mundo de poke bueno si o sea si ellos se ven en un espejo se dan en la madre a si mismos literalmente pero a si mismo son atraídos al color o sea es como algo chévere cuando un saizor es de color verde hay dos opciones o lo toman como el líder de la manada o lo vuelven un paria y lo dejan fuera de de la manada eso es el triste mundo de los de los de los y así como ese ahí va uy cabrón no 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 veo que así será a ver pupitar robo presuroso dame una energía literalmente puedo hacer esto buscar esto y ya está y echar cuerda oída subir al títar pegar 250 GG well played mi querido suamper chidori ok estuvo nice vale nada mal diría yo si el rival tuvo fe con el buzzer GG ok esos son los bugs that's a problem my friend que tenemos por aquí hay vivarely dodrio nice que tenemos acá una mano bastante mid vamos larvitar larvitar dodoo definitivamente path por si hay greninja en la región de turno vas listo creo que era bueno no lo voy a decir no espera grisio esfera era el de giratina esfera luminosa lumio esfera uy no me acuerdo porque la bola luminosa es el de pikachu vale tiene otro confi si era una esfera ok flower selection bondad roció bondad ah el roció bondad si señor ok quita path pone poke stop poke stop uy los vacuum y un switch card nada más nada mal nada mal ok switch card sube confi si aumenta el ataque especial el cometa la draco de la tía en cuarta generación metía durísimo con esa cosa vale flower selection correcto correcto ya tiene tres ya tiene tres quedan cinco vale no hay energía psíquica antes del nerfeo se sube al ataque especial nice no la nerfearon y salió con VIP ese hombre vale el problema de esta mano es que está bastante mid uy joder y si no robo un caramelo voy a tener que echar profe y no me gusta la idea vale juega con raicu eso es importante raicu 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 ah cabrón ya tiene que era morantazo pues el deodrio está muerto tenemos que intentar por todos los medios robar caramelo así que averigüemos si lo hacemos si no creo que si jim profe si vamonos eh ok vamos a botar esto y esto vamonos vamonos vengamos esto caramelazo y pegamos con furia relámpago nice 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 al menos empezamos a tomar prizes sea lo que sea que baje no me puede one shotear que asco este robo me había derrotado el roi no sé es que está difícil me había derrotado la nice me puse nervioso me había derrotado la nice vol me había derrotado el roi colocar y evolucionar a apivar el al siguiente turno porque esto nos deja en una situación horrible horrible vale la única roa ok corta huida vale le regalo el manapí este turno flower selection no sé si sea buena idea lo averiguaremos también hay uno por favor no había derrotado ese le había derrotado el roi y colocarla a nice vol tendríamos motor de robo mirage vale corta huida si jodeme que carta tan dolorosa de que se ha deshecho ok dos energías en la lost zone eso es importante una carta de switch forest seal zone beastar para una carta de switch vale raikui ahí viene si igual ya está bastante tarde para que el busque directamente el KO con greninja y pues no le serviría mucho en esta situación lo malo es está jodido switch vale sube al raikui rondo y chao lo bueno es que tenemos apagado al greninja y al raikui en cuanto a habilidades lo malo y que guanchoteamos al raikui lo malo es que igual está duro coge un prize titar una iono por favor te lo agradecería eternamente vamos y orazo uy que bien fuera de mi vista ok dios y esta rosa a ver colocamos energía acá aunque no creo que se obliga mucho tiempo no eres debilada ay verdad que este se vuelve eléctrico no bueno pues pegarle 150 no hay de otra me he olvidado que se vuelve eléctrico Uy, Dios La IONO del destino, men La IONO del destino No, pero le dio un Colres, joder Vale, 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 vale Al menos la IONO no sirvió Al menos la IONO no sirvió Bueno, fuera Colres y Aspiradora Ya casi llega a 10 Sableye, correcto Mirage, correcto Correcto Ok, Chapita, gracias por la sub Ok, regalaste Has regalado 55 subs No mames What the fuck, grande Chapita, de verdad, muchas gracias Uy, me va a echar Grenin, yazo Tráiganle una falda A la niña Bueno, eso no es que sea el fin del mundo, así de verdad Me conviene más 8, 10, 12 14 90 Son 2, 30 O sea, me da bastante igual en ese punto Shuriken de los Lunar Me mata al Arbitar Sí, pobre Por el Arbitar, men No sé cuál es el El que El problema de Ram Con mi pobre Arbitar Joder A ver Siguiente Robamos restos Eh, ni tan mal Os pegamos 300 Esto le vas contando Contadores Que no está del todo mal Eh, Ultra Ball Sirve en esta situación Realmente sirve Se me salen aquí What the fuck Así que se meta con alguien Del tamaño del Titar Déjenme recordar bien Cómo es que funciona esta monda Sí, cura 20 En mi fase final Pero no recuerdo Si esa es la mía O en el Eh Al final de tu turno Entonces no Es en el del turno de Ram Sería Sería bastante OP Ahora que lo pienso Curar 20 Al final de cada turno Vale No tiene buenos Heaters Estamos relativamente bien Me puedo descontar Daños de una forma Bastante Chévere Necesito este Narcado con ese Sable ahí Ya tiene 10 En la Lost Zone Me voy a caer Cuenta que lo he Casi que me quedas Están premios Bueno, eso es bueno saberlo O sea Ese Sable Eye No va a ser un problema En mucho tiempo Sube al Raikou Pega 2, 4, 6, 8, 100 Para 170 Nice Rondo Relámpago Pega 100 Nosotros robamos Otro Larvitar Intentémoslo Porque no hay de otra Energía de turno Eh Pegamos con Furia Relámpago Para 300 de daño En total Y de esta forma Nos llevamos 2 prizes Estamos a 2 premios Vamos Si se puede Uy De hecho esto puede ser Bastante bueno Wow De hecho puede ser Bastante bueno A ver Confi Turno del rival Nos curamos 20 Y vamos Quitándole daño De encima A nuestro Titor Solo tenemos que matar Dos veces más Flower Selection Uff Seguir Ninja Me asustó un poco Me tientan la expansión 159 Es buena Tiene buenas cartas Ok Jet Energy Sube al confi De atrás Confi Flower Selection Vale Remueve otra Jet Energy Retira su Confi Creo Vale Confi Flower Selection Vale Vale Estamos bien ¿Cuál es la habilidad De una recosa Y qué hace? Uy Ni yo me acuerdo bien Del nombre Me acuerdo del efecto No lo voy a decir No lo voy a decir Porque pues obviamente El chiste es que ustedes Ganen la sub Pero Estaba rotísima En la sexta generación Sí Cuando salieron Horas Pinche habilidad Toda estúpida Igual que el Kai Ogre Primigenio Y el Graudón Primigenio Estúpidas Esas habilidades Mentira Si tenía Energías Vale Eso es un problema Porque si me puede matar Al Arbiter Nesbol Correcto Pero creo que no Le quedan cartas De cambio Le gasto una ¡Ay! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Ok Amoleta Brabura ¡Ay! ¡Cabrón! Tropata Pupitar Nada Sí Pero es peor Que nada Hay como para hacerle Gastar más contadores Energía al Pupitar Mira Mi cuerpo Me está exigiendo Esto Pero no Vamos a Vamos a ser Inteligentes Y vamos a Ganar así Vamos a ser Inteligentes Y vamos a Ganar así Si tuviera el daño Encima Ya nos hubiéramos Llevado la victoria Un prize acá Y técnicamente Ya ganamos No hay forma Plausible De que él pueda Tomar dos Premios Este turno Menos porque Tenemos solo Un Pokémon Banca El Raikun No nos hace One Shot Ya gastó Varias energías Le quedan 6 cartas En mazo Bueno Olvídalo Tiene la super caña Que le puede regresar Ráfaga Delta Ese era el nombre Ráfaga Delta Y la habilidad Era rotísima Porque básicamente Así como Groudon invocaba El Sol Ardiente Caio que era La lluvia Tormentosa No me acuerdo El nombre De esas habilidades Este man Hacía Ráfaga Delta Invocaba como Una tormenta durísima Como un ventarrón Durísimo Oh shit boy Que lo que hacía Era que Los Pokémon Tipo volador Creo que perdían Su debilidad Algo por el estilo Y Creo que también Potenciaba Los ataques Voladores O dragón Algo así No me acuerdo Muy bien Pero sé que era una tontería Porque básicamente Con que el bicho existiera Ya no tenía habilidad Por 4 el hielo Aguantaba mucho mejor Y el bicho con No me acuerdo como se llamaba Draco Ascension Algo así Ascension Dragón Ush Pegaba unos putazos ¿Te bajas a Dragonite B? ¿Es GG? No No tiene Dragonite B Moleto Bravura Y pues nosotros Hacemos esto Y pegamos 2.50 Furia Relámpago Para el GG World Bien jugado Ramsito No estuvo mal A ver Tomamos un Price Y Nos llevamos La victoria ¿Quién diría que Solo dejar un Títar Arriba durante 4 turnos Nos iba a dar la victoria Porque el Raikou No iba a pegar Lo suficientemente duro Para poder ganar Listo Ram dale No hay problema Vale Solrock Lunatun Si el path No sirve Pan y merga Si queremos ir así Definitivamente Necesitas ver Energías Y ya está A ver Esto puede estar difícil Solrock Lunatun Es un matchup Bastante mamón Vale Busca Lunatun Juega Lunatun Correcto Fuck Crystal Buscando otro Lunatun Juega Energías Psiquical Solrock Vale Retira Sube al Lunatun Avalidad Solrock Energía solar Una energía psíquica Al Lunatun Fuck Crystal Buscando lo que es Energía básica Correcto Y Expisher Al Mewtwo Y ciclo robo Bueno No fue un turno Tan agresivo El problema es Que ya tiene Otra energía psíquica En el Discord Para poder jugar Como le quiera Si si tan solo Te verán los City Esto sería Increíblemente bueno Pero No me quejo Por esto No me quejo Por esto No me quejo Por De hecho Me gustaría Echarle Una Iono Aunque Ultra Ball Descartamos Acá Descartamos Las dos Ionos Buscamos Vivo Evolucionamos Echamos Vivo Vivo Seseos laboriosos Vale Ya tenemos Una energía Puede echar Ultra Vol botar Acá Buscar Otro Larvitar Larvitar Dije Gracias Ahora Necesito Remar Por esa Por ese Switch Profe No nos sale Abilidad De Dodrio 10 de daño Robamos Cartón Es que Paz no sirve Contra esta Monda Pero por si acaso Pongámoslo Solar Energy Energía Alunatul Mewtwo Beastar Me preocupa Ese bicho Baja El segundo Alunatul No mames Que vas a hacer Ciclorobo Ok Profe Imposible Que no había Una energía Acá Van como 10 En el mazo Más o menos Vale Energía Básica Cuántos Que pega Esta cosa 3 6 9 12 O sea Mata Alvivar El tristemente Se nos va Nuestro motor De robo Pero eso es bueno Eso es bueno En parte Pega otro Solrock Tiene Ciclorobo No creo que no le quedan Energías en Discard Efectivamente 120 Mata a mi Vivarel Triste Pero cierto Subimos Al Titar Robamos Energía Acá Echemos Tismamada Tismamada Nos busca Ultra Ball Y nos busca Los restos Vale Restos Acá Ultra Ball Botamos Acá Y acá Porque siento Que esto Lo voy a Necesitar Uy Aunque no Se Botamos La energía Busquemos Titar Si señor Vale Caramelazo A este Larvitar Come popó Dodrio Efecto Para robar Robo Presuroso Pegamos Furia Relámpago Que es que Rondo Relámpago Pega Efecto Me coloca 40 Sin embargo De esos 40 Me curo 20 Al final Del turno Gracias a los Restos Y sabes Controla Bastante En daños A ese Mazo Lo cual Está Bastante Bien Diría Yo Vale Nos llevamos Un price Ni tan mal Sube Al Mewtwo That's a problem Porque pega durísimo No No hay 9 18 No 9 Por 3 8 27 No por 3 27 28 29 Igual No me Instamata Nosotros Tampoco Lo instamata Vamos a ver Tiene acceso A Roy Que también Es un peligro Damn Boy Damn Vale Supongo Que busco Oh Fuck Crystal Se me auto pega muy duro Se me auto pega muy duro Se me auto pega muy duro Joder 270 Si Pega muy duro Men Como pijas Nos vamos a quitar Eso de encima No tengo ni idea Solrock Vale Ok Solar Energy Solar Energy Puedes hacerse las 2 Pega 270 290 en total Con el daño que tenemos 270 Al siguiente turno Porque nos curamos 20 A veces me dan ganas De jugar una malta Psicopurga Si ya Ya botó los carros Eso es bueno No le queda Carrito de rescate Lo malo es que Tengo que deshacerme De ese Mewtwo O va a ser un problema Perpetuo para nosotros Vale Robamos Pupitar Está bien Puedo echar Danano Colres Necesito Caña A ver que robamos Con ropa Peresoroso No me digas eso Se complica Están premios La caña Ay dios 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 Peguemos No O sea No atracemos Lo inevitable Él va a morir No hay mucho más que hacer Lo bueno es que Él tiene que deshacerse De varias energías psíquicas Y el otro turno Si o si Matamos a ese Mewtwo Quedamos Even El problema es que Está difícil Ese Mewtwo Pega demasiado Duro Si pensé en subir Al Dodrio Pero es que es depender De la suerte Y del tema de energías Eso era lo que temía Ah no Espera Wait Todavía no está Todo perdido Switch Vale Eso nos jodió Un poquito De una quinesis Porque pega 120 Si alcanza a matar 390 Lo bueno es que El EXP Coloca acá Lo malo es Que la jugó Bastante bien No va a subir Al bicho este Creo que la vea Me está pidiendo Que use Cold Rest Ya Echemos Cold Rest A ver Que tienes para mi Dame esto 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 No pude esperar Echemos Energia Tornu Acá Dodrio Dodrio Habilidad Pero ha servido Ahorita Pues nada Es desgastar Como podamos Matamos A ese lunatún Ya el bicho este Puede pegar Un price Bonita la hora De aparecer Realmente me urge Y es la caña Sin caña Podemos estar perdiendo Esto ¿Cuáles son los ítems Necesarios para crear La origen vale En Pokémon Legends Arceus Uy ahí se me corchan Legends Arceus Es el único juego Que no he jugado De la franquicia Vale No estamos muertos 270 Está muy difícil Está obligando A jugar Muy Muy Fictin Psicopurga 270 Sigo vivo Vamos 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 No se ha agotado No se ha acabado Esto Esto carga Pega Mínimo 120 El otro turno Y puede pegar Hasta más Eso es bastante bueno De ser verdad Echamos el último Colres De la partida Esto 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 Supongo Ya no voy a agilizar Más Pues 250 No hay de otra Maybe una malta Vendría bastante bien Acá en este deck Es probable Una malta Lo descontrolaría Bastante Y podríamos haber matado Triple Solrock Energía solar Se complica Señores Y nos robamos La caña Ah si La robamos Olvídalo Uy Solo necesito Robar al Titar Supongo Ultrawls Creo que no nos quedan Nope Y Aunque no Si Olvídalo Si tenemos acceso Al Titar El otro turno Mewtwo B Pero está Muy Difícil Esta partida Está Complicadísimo Está Complicadísima A no ser A ver Haremos lo siguiente Caña Volvemos Los tres Titarx Vamos Vamos Robo presuroso No Ahí para cortar Vamos 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 Es 50 50 Es 50 50 Si hago esto Ganamos Robo presuroso Vamos 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 Ganamos Listo Energía de turno Volusionamos A Titar Boss order Al Mewtwo Y pegamos Dos cincuenta Papá Casi no la ganamos Si Konami no Priciaba ese bicho Probablemente Hubiéramos perdido Ush El al subir Ese Mewtwo Si No debería haber Bajado al Mewtwo Ay GG Ok Esta partida Subo cardíaca Vale 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 O sea Konami Si no hubieras Bajado ese Mewtwo Hubieras ganado Probablemente Entonces Esta versión Ush Me gustó muchísimo más Que el Tiranitar X Que estábamos jugando antes La verdad Siento que se mueve muchísimo El Dodrio Es un excelente Motor de robo De hecho Aquí entre nos Estaba pensando Jugarlo 3-3 Y maybe sacar Uy disculpen Maybe sacar una línea 1-1 de Vivarel O sea Solo dejar una línea 1-1 en el mazo Vivarel es bueno Pero no siempre Nos da utilidad Mientras que en este mazo Dodrio no solo Nos da poder de robo Si no nos da Un bicho dañado En banca Eso es brutal Es buenísimo De verdad Siento que Puede Puede venir de perlas En muchas situaciones 4 caramelos Aun cuando jugamos Solo 3-3 No me parece mal Realmente los ratios Tienen que ser así Sobre todo en este tipo de X Que no tienen tanta consistencia Como otros mazos Ni poder de robo Turno a turno Como Champao Etcétera Mientras que 4 caramelos Acá nos da la consistencia De mínimo Ver el caramelo Y un T-Tarex Para poder evolucionar En turnos rápidos Entonces Está Está nice En ese aspecto Me encanta el tema De jugar Path to Epic Es una carta brutal Frente a varios matchups Apagada por ejemplo En Lost Box Al Greninja Al Raiku Como lo vimos contra Ram No estuvo mal En ese aspecto Y Damián Siento que es un cartonazo Ahorita Está muy cerdo Y es que Damián Nos busca la pepa Solo por eso Es nice Gracias chapita Por las subs Entonces Damián Siento que toca jugarlo más Me gustó la tech de restos Está interesante Turno a turno Te va curando Y por ejemplo Si jugáramos Radiance Arena Son 40 que curamos Por turno Puede venir bien Puede venir bien Inclusive si jugáramos El estadio este El agua agudeza Son 20 más Que resistimos O sea técnicamente Aguantamos 60 en un turno Que no está mal En un bicho Que tiene 340 de vida Básicamente lo hacemos De 400 de vida Eso podría estar divertido Para un video Pero creo que lo vamos a dejar Para más adelante Vale La última trivia Alguien que me explique En qué consiste El fenómeno De la teracristalización Pero bueno Mientras tanto Seguimos Me gusta bastante La build Quizá a veces Siento que nos quedamos Cortos de energías Pues para eso Está la super caña El problema es que La super caña Te va a elegir Entre los pokés Que tienes que regresar O bien las energías Que tienes que volver Entonces Ahí para que lo piensen bien Siento que VIP A3 Está bastante bien Igual en esta versión Que jugamos Damien Viene de perlas Porque si o si Podemos asegurar El Damien Los restos O el repartir experiencia Colocarle uno a uno Y pues Damien nos da El VIP El VIP nos da Los otros dos pokés Ya sea que necesitemos Vival Ya sea que necesitemos Larbitars O ya sea que necesitemos Los dos duos Para empezar a establecer Los dos drío En lo personal Me gustó Ahora si le agarré Le agarré buen sabor Al deck Ahora si siento Que tiene potencial Eso si Se sigue bricando Bastante Y admito Que yo también La manqué En los primeros duelos Estaba reconociendo Al mazo Porque hace rato No jugaba este deck Pero Admito Que definitivamente Post 151 Esto está brutal El deck ya tiene Muchísimo más Movimiento O sea si Más movimiento Piénsense quizá Al jugar 3-3 doderíos Aunque siento Que es mucho Y a veces siento Que acá necesitamos Heavy Ball La que te deja Ver los premios Tomar un básico E intercambiarlo Por la Heavy Ball Es necesaria De resto Pues nada Se queda así Estándar como está Manafe Tiene que ir Porque A esto se lo baja Un Sableye Pero digamos Que ese no es el problema Si el problema Es justamente Un Greninja Y Dodrio Al activar su habilidad Que da con 90 vidas Y un Greninja Lo puede guanchotear Ellos son inmunes En la banca Al daño Está bien Por el Tera Pero el resto De Pokés no Y la gente siempre Apunta a los Larvitar Chiquitos Porque no siempre Podemos evolucionarlos En turnos tempranos Para que lo tengan en cuenta Es que Vivarell Me gusta Si he pensado En la de Arcus Porque también te puedo asegurar Lo que es el Pazo Epic Pero es que son otros Dos premios gratis Y la verdad No me llama la atención El deck es bueno Justamente porque Su 2 Pricer Que es el Titarex Es una Es una vaca O sea esta cosa No la one shotean A no ser que Porque por ejemplo Tinglu pega 150 Pega 300 120 Pega Lurchifu O sea Pega 240 150 300 Con el Gale Trust No hay Creo que no hay nada Que one shotee Esta monda Creo Creo Me puedo estar equivocando Pero 340 Es demasiado Raichu Bueno Raichu O sea Hablando de debilidad Raichu y Chimpao Se la pueden bajar Con 6 energías Obviamente Pero El chiste es ese Por ejemplo A Raichu Controlarle los Flappy Para que no puedan Acceder rápidamente Al ataque Y a Chimpao Le pones un Paz Y se quedan llorando O sea Intentan usar las lágrimas Como energía Para poder pegarnos Pero bueno El caso es que Igual así O sea Aún con esto Se me hace que el Titar Es bastante gordo Y puede aguantar Bastante bien Otra Que ustedes pueden ver Es en lugar de jugar Restos Jugar el Escafandra Que les hace aguantar Pasivamente 20 daño No está mal Pero me gusta restos No sé por qué Me gusta estarme curando Constantemente Lástima que eso lo aplica En el puesto activo Pero si no curaran En el puesto activo Estaría bastante roto El objeto Entonces No podemos hablar Mucho por el estilo Pero bueno Sin mucho más que decir Debo decir Que me gustó No lo veo siendo meta Todavía Aún le falta algo Algo que lo ayude A establecerse mejor No se me ocurre Que quizá Esta versión Se puede mejorar Se podría seguir jugando Con Arceus Pero repito Son dos premios más Que le vamos a dar al rival Y pues ahí como que ya Flaya bastante El centro de elección Para Arceus Con otros 2.80 También podríamos jugar Una versión agresiva Con el Sí, con el Choice Belt Haría que pegue este señor 2.80 Exactico para los Beastars Puede ser De hecho puede ser Y me gusta la idea Además al jugar Doble Damien Que creo que va a jugarlo A más copias Porque la verdad En este deck Se necesita para el caramelo Quizá va a bajarle Copias al Cold Rest Se puede jugar 3-3 De esta forma Buscamos La Choice El EXP Share O el Restos Y Tenemos asegurado El tema De poder golpearle A los Beastars A los B en general Con este ataque Entonces pues Vamos a ver que tal Pero bueno chicos Sin mucho más que decir Muchas gracias Por haber visto este video Por haberme acompañado En este directo Nos vemos en la próxima Hasta luego Bye 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 bye